¿Qué es la música y el espectáculo mexicano? Que ha hecho unos shows espectaculares, de repente este encuentro con la música de ella, con la música de sus raíces y de su tierra y que viene a demostrar una vez más con su gran voz, con su talento y con su belleza que es una gran mexicana, Alejandra Ábalos. Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara 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 Ojitos de agua, hermanos Ay, con los mitos inolvidables, inolvidables Como las tardes en que la lluvia desde la loma No nos dejaba ir hasta Popán ¡Es Ginemarito, mi Mariachi! Ay, ay, ay Ay, ay, ay La que va, que pueblito Olorosos jarritos Hacen más fresco el dulce tepache para la birria junto al Mariachi En los arianos y alfarerías suenan con triste melancolía ¡Echale! ¡A todos mis felices que me quedáis! Ay, ay, ay Guadalá, cara hermosa Quiero decirte una cosa Porque conservas agua del tozo y de tus mujeres el piel reboso Guadalajara, Guadalajara, tienes el arma más mexicana ¡Aguanta! ¡Arriba, Guadalajara! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! Guadalajara Guadalajara ¡Esto es, señores! ¡Esto es para todos los mariachis de mi tierra! ¡Vengan de ahí! Mariachi de mi tierra De mi tierra tapatía voy a darle mi cantar Arrullado por sus sones Se meció en la puna mía y se hizo mi alma musical Sus violines y guitarras En las frecas madrugadas con un dulce despertar Alma virgen del mariachi Cuando escucho sus cantares siento ganas de llorar ¡Ay, ay, ay! El mariachi suena con alegre son Oye como alegra cantar mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarrón El violín se queja lo mismo que yo Son sus torres catedrales Como blancos alcatraces, alcatraces Al revés En San Juan de Dios mi barrio Monto en pelo y pego en jarro la tequila Es mi mujer, el sombrero ancho es mi lujo Y los mariachis son mi gusto Pa' cantarle a quien yo sé Oye como a quien yo sé que yo, suena el arpa vieja, suena el guitarrón, y el violín se queja, lo mismo que yo. ¡Oh! ¡Bienvenido! Alejandra, quisiera que me permitieras tú dos saluditos, un saludo muy importante, porque sabes que lo más bonito de este mundo para mí son los niños, y los niños que a veces también ven este programa y se desvelan con nosotros en estas noches, quiero mandar a Iztacalco DF, a Daniela Álvarez Escudero, que está en la Escuela República Federal de Alemania, un saludo muy cariñoso, y para su maestra que se llama María Guadalupe Falcón F, les quiero agradecer a todos ustedes, amiguitos, que nos ven en las noches, nomás no se andan desvelando porque mañana cómo vamos con la lagaña y la agujerota al colegio, pero un saludo con todo mi cariño, y te agradezco muchísimo, Daniela Tocaya, tu carta, con todo mi amor y todo mi cariño, y espero que estés viendo este programa, tu maestra también, y que estén todos los alumnos viendo este programa. Alejandra, como siempre tú, preocupada por tu espectáculo, y bueno, te hemos visto en las telenovelas, te hemos visto en comedias musicales, te hemos visto a veces, ¿has hecho de villana en las novelas? Sí, una ocasión en 1987, en Tal Como Somos, hice una villana. Claro, con Cecilia, ¿verdad? Hice, sí, con Cecilia Tijerina, mi papá era Enrique Álvarez Félix, mi mamá Julissa, y pues nos traíamos un pleito familiar terrible. De plano, ¿verdad? Sí, terrible, terrible, hice la vida de cuadritos de mi mamá y de mi papá, pues después, porque al final resultó que estaba mintiendo, entonces, bueno, mi vida quedó destrozada en esa novela, pero sí fui maldita, y en esa ocasión soy antagonista, vaya, no es lo mismo que ser maldita, en la última telenovela que acabo de interpretar, este, pero yo ya me adelanté. Tú adelantas, es lo que quieras, estás en tu programa. Pero, este, pues he estado haciendo precisamente la Antagónica, es un triángulo amoroso, en esta telenovela de morir dos veces, y pues nos disputamos el amor del galán, y pues ahí estamos. Bueno, pero esta telenovela apenas va a salir al aire, es una telenovela con Eduardo Palomo, y Karina Rico, y ahí, y aparte es de policías y ladrones, y todo esto muy moderno, ¿verdad? Muy moderno el tema. Que la produce Pepe Rendón. Así es. Pues ya, ¿cuándo tienen calculado que salgan ustedes? En febrero. En febrero. Ah, pues ya estarán todos al pendiente de un trabajo más, actoral de Alejandra Ábalos, tú has grabado con Juan Carlos Calderón, has hecho espectáculos, que no sé si ya tenemos listo por ahí, en esta primera plática me había dicho la producción que tenían imágenes, que para recordarle a la gente, porque yo te he visto muchísimas veces, incluso con otros compañeros nuestros de aquí, de varios programas de televisión, haciendo esas partes de tu espectáculo, que me da muchísimo gusto verte en este momento, con este espectáculo a la mexicana. Sí. A ver, ahí estamos, vamos a ver algunas imágenes tuyas, pero me imagino que durante estos espectáculos en los que tú has tratado de hacer, de todo un poco, porque te he visto disfrazada de la estatua de la libertad, cantando en inglés, te he visto vaya a hacer todos esos esfuerzos que hace una vedette, como le llamamos aquí, porque luego siempre quieren usar la palabra showwoman, pero la palabra en español es vedette, a veces se malinterpreta esta palabra en nuestro país, porque vedette creen que son las que acá, ya sabes, ¿no? Y no, vedette es una mujer completa como tú, que canta, que actúa, que puede hacer un antagonista en una telenovela, y que después puede ofrecer un espectáculo, que fue el que te acercó de alguna manera también al mariachi, a la música mexicana. Sí. ¿Cómo fue que llegues a tu vida y que lo adoptas y que lo abrazas en este momento con tanto cariño y con tanto profesionalismo? Bueno, de hecho, por la versatilidad que yo quería demostrar en el show, comencé a meter desde canciones un poco más rítmicas, hasta boleros y la balada ranchera, pero ya fue en este año pasado, del 95, cuando me otorgaron el título de madrina de mariachi de México, entonces yo decidí hacer un espectáculo para rendir un homenaje a todos los mariachis de México, y obviamente llevar muy en alto, no nada más a toda la república, sino también fuera del país, precisamente la música vernácula, la música que nos identifica ante el mundo, y para mí ha sido una maravilla, de hecho, este año me volvieron a refrendar el nombramiento por segunda ocasión de madrina, quieren que siga siendo su madrina del mariachi, cosa que también para mí es estupenda, porque eso significa que durante el año que estuve como madrina, pues realmente hice una labor alrededor de nuestra música importante, y pues para mí es fenomenal, sobre todo porque hay proyectos para este año, de hacer un disco de ranchero, y pues hacer una intervención, un disco, una producción especial, que ya más adelante lo tendré que comentar, cuando ya esté todo más asegurado, más bien. Pues cuando ya lo tengas seguro no vayas a dudar en venir a contarnos, para que seamos los primeros en saber, porque si ya aquí echaste tantito, pues ya nos vienes y nos cuentas todo, ¿no? Claro que sí. Y te es de alguna manera fácil, porque vaya, la música ranchera, hay veces que porque todos la sentimos, pues nos lanzamos y lo cantamos, ¿no? Pero es una música difícil, sobre todo las interpretaciones que tú has hecho, que son canciones vernáculas muy especialmente trazadas, ¿no? Sí. Con falsetes, con cosas que son muy mexicanas, ¿ha sido difícil para ti? Pues digamos que las inflexiones de la voz sí son diferentes, uno tiene que tomar mucho más aire para poder de repente hacer los falsetes, o sostener la voz, o raspar un poquito la garganta, uno tiene que cambiar ciertas cosas, pero yo creo que cuando tienes el temperamento las cosas se hacen todavía mucho mejor, porque entonces ya hay una transmisión de esa emoción y al público le llega inmediatamente, eso se nota de inmediato, ¿no? Aprovechas entonces tu tarea actriz para de alguna manera interpretar estas canciones. Sí, claro. Pues sabes que me dijeron aquí que tenemos una cápsula ya para redondear un poquito esto que estamos haciendo, que con mucho orgullo lo digo yo, tener a Cheque Peña y tenerte a ti, que son dos muestras de Talento Joven de México que lleva en sus raíces ese amor por lo nuestro, que es la música mexicana. Tenemos una cápsula de ciertas tradiciones en la charrería mexicana, que vamos a ver en este momento, te invito a que te quedes con nosotros a verla, para que luego comentemos algo sobre eso. Así que a ver a ustedes qué les parece esta cápsula sobre la charrería mexicana. Y viene de ahí lo mexicano con esta alma, con este corazón y con el talento de Alejandra Ábalos. ¡Silencio señores y entren a la pelea! ¡Llamen a los corredores! ¡Zacatecas contra Boroleón! ¡Vengan al giro parejo! ¡Vengan los gallos! ¡A la feria de San Marcos del Merito Aguascalientes! ¡Van llegando los valientes con su gallo copetón! ¡Y lo traen bajo del brazo al sonar de la partida! ¡Va a jugarse hasta la vida con la fe de un espolón! ¡Lista la pelea de gallos con su público bravero! ¡Con sus chorros de dinero y los gritos del gritón! Retosándonos del gusto no se sienten ni las horas con tequila y cantadoras que son duro corazón. ¡Ay, fiesta bonita! ¡Y hasta el alma grita con todas sus fuerzas! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Que su feria es un primo! ¡Y que vengan las cantadoras! ¡Que alegren el palenque! ¡Ya las chicas y son grandes! ¡Pa' ver quién tiene tronchado! ¡Fuera agentes y pastores! ¡Hay pelea! ¡Cierren la puerta! ¡Silencio señores! ¡Esto mero! ¡Vengan ahí! Ya comienza la pelea Las apuestas ya casadas Las navajas amarradas Senteñando bajo el sol Cuando sueltan a los gallos Semblorosos de coraje No hay ninguno que se raje Para darse un agarrón ¡Con las plumas relucientes Y aventando picotazos Quieren hacerse pedazos Quieren hacerse pedazos Con gran ganas de pelear Y en el choque cae en el giro Sobre el suelo encangrentado Ha ganado el colorado ¡Viven! ¡Viven! mexicano, nacido en esta tierra, en este hermoso suelo, que es mi linda nación, mi México querido, pierna es tu bandera, y alguna manchilla le parto en mi corazón, viva México, viva viva América, viva, oh suelo bendito de Dios, viva México, viva, viva América, viva, mi sangre por ti daré yo, mi señora, viva México, venga a ver, viva México, venga a ver, soy puro mexicano, y nunca me he rajado, si quieren informarse, la historia les dirá, que México es valiente, que nunca se ha rajado, viva la democracia también, la libertad, y viva México, viva, viva América, viva, oh suelo bendito de Dios, viva México, viva, viva América, viva, mi sangre por ti daré yo. Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México lo quiere, que tenga que pelear, cargamos el melabado, y como buen soldado, yo se la quiero dar, y viva México, viva, viva viva América, viva, oh suelo bendito de Dios, viva México, viva, viva América, viva, mi sangre por ti daré yo. ¡Esto es! ¡Ay Alejandra! ¡No asustaste con el balazo! Yo dije hasta por acá los andan persiguiendo, ¿verdad? Oigan, eso es bonito, ven como el ánimo, el ánimo del mexicano no decae cuando escucha su música, y menos cuando se la dicen bonito como ella. ¡Un aplauso fuerte! ¡Pal mariachi, hombre! Para todo ese equipo lindo que trae Alejandra Ábalos, y si me permiten yo quería hacer este, una atención... ¡Aaun! 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 ¡Aaun!